En casi media hora, habla Batakis. Los mercados mandarán, los mercados dirán si Batakis va a ser ministra de Economía durante mucho tiempo o poco tiempo, si la tregua débil entre Alberto Cristina y Maza perdura, si la política entra en un abismo con dinámica propia que termina en un terremoto institucional. Te venía diciendo la semana pasada que las crisis tienen un momento en que se independizan de las voluntades políticas y de las potestades políticas. Es un momento en donde cobran dinámica propia, vida propia. Y la Argentina está en ese umbral. Los mercados, y cuando decimos los mercados, somos todos los agentes económicos. Los que salieron a comprar en los shoppings, en los super, desde los que compraron papel higiénico y aceite hasta los que tienen bonos en pesos o bonos en dólares de la Argentina. Todos somos agentes económicos. Y reaccionamos en función de las expectativas. Los empresarios, los consumidores, los clientes en general de los bancos, todos. Todos esperando ver qué reflejo, qué respuesta, qué idea tiene un gobierno que se disuelve por su propia mala praxis. Está Lucas Romero para, bueno, pelotear un poco este panorama político asiago con el que empieza la semana la Argentina. Hola Lucas, ¿cómo te va? Buen día Pablo, ¿cómo andan? ¿Cómo ves esta previa de los anuncios de Batakis? Mira Pablo, hablabas de tiempo, ¿no? Y yo pensaba, como siempre sigue dando la sensación que esta coalición no funciona, no nos vamos a meter en ese tema, lo hemos venido hablando a lo largo de estos dos años y medio. Pero como nunca da la sensación que se le acabó el tiempo a esta coalición de procrastinarlo. Porque hoy los límites los impone la realidad. No hay reservas, fuentes de financiamiento para seguir manteniendo la actividad económica funcionando. Vamos camino a una estamplación, no hay certeza del rumbo y no hay credibilidad ni confianza. Y te agregaría, hoy el gobierno, fíjate que es curioso, ¿no? Tiene en crisis la relación con sus tres acreedores principales. Los que le venían prestando pesos, estos que vos señalabas, todos los agentes económicos, todos nosotros, el mercado local, que le venía financiando el déficit, prestándole pesos, y llegó un momento que empezó a desconfiar de que el Estado le devuelva esos pesos. Los que le vienen prestando dólares, que es el Fondo Monetario, y la engolfan, le dijo a Silvina Batakis la semana pasada, hay que reducir el gasto en términos reales entre 6 y 7 puntos. No se puede seguir así. Y los que le vienen prestando paciencia, que es la gente, si no hay señales de que hay un compromiso de todos los miembros de la coalición, que se avanzará en corregir el desequilibrio fiscal, yo creo que la crisis hará volar por los aires también a Silvina Batakis muy pronto. Me parece que se acabó el tiempo, es hora de empezar a comprometerse y a dar señales claras de qué es lo que se quiere hacer. Y esto no se resuelve solo con juntarse, ¿no? Porque ahora da la sensación que listo, se juntaron y se resolvió el problema del frente de todos. Pueden mudarse los tres a Olivos, si quieren, Cristina, Sergio Massa y Alberto Fernández. Pero además de juntarse, tienen que ponerse de acuerdo, además de ponerse de acuerdo, tienen que comprometerse y apoyar ese acuerdo. Y además de juntarse, ponerse de acuerdo y comprometerse en apoyar, tienen que ir en el rumbo correcto. La duda es si podrán hacerlo después de tantas promesas incumplidas, ¿no? Y si no lograran ese óptimo que estás planteando, deberían resolver la crisis en este trípode del dispositivo de poder. Es decir, entre Alberto, Cristina y Massa, está la sucesión presidencial. Digo, acá lo que no pueden hacer más, me da la sensación, este es el momento de la opinión del editorial, es malversar la Constitución, malversar la figura presidencial. Si Alberto está vaciado o lo han vaciado, es un presidente que no sirve, pues deberán activar, siempre de acuerdo a la ley, siempre de acuerdo a la Constitución, un dispositivo de poder que les permita llegar con un gobierno relativamente estable, ¿no? O mínimamente flotante. ¿Se entiende lo que digo, Lucas? Sí, sí, sí. Claramente, y creo que haces foco en un punto central de esto. La crisis requiere centralidad en el proceso de toma de decisión. Si la coalición no se puede poner de acuerdo, habrá que buscar las formas políticas e institucionales de generar condiciones políticas de conducción de la crisis. Y esta es la dificultad que hay de fondo, ¿no? No es solamente juntarse, es que haya alguien que pueda conducir este proceso, que es lo que no está viendo. Y si el presidente se ha quedado vaciado de poder, bueno, habrá que buscar la forma de encontrar, insisto, estas condiciones políticas que son hoy necesarias, ¿no? Que es centralidad en el proceso de toma de decisión. Las crisis no se conducen si no es de manera centralizada, que en algún punto creo que es lo que todos le reclamaban a Alberto Fernández a la hora de desembarcar en el Ministerio de Economía. Yo asumo, no tengo problema. Ahora, denme control de toda la botonera, si no esta crisis nos lleva puesta a todos. Bueno, y el hecho de que Alberto dé un paso al costado no es un invento de la prensa golpista. Es lo que el propio Alberto, en sus enojos, en sus diatribas de esta última semana, le planteó a los propios socios de la coalición. Bueno, si no, me harto, les dejo, renuncio y me voy. Digamos, lo que no se puede seguir tolerando es que la centralidad política para sacar, echar o hacer volar ministros lo tenga la vicepresidente. No es ella quien debe gobernar el país, es el presidente. Y si no, que asuma a ella como presidente. Lo estoy blanqueando en términos brutales para que se entienda. Absolutamente. Y fíjate la paradoja, ¿no? Porque hoy Silvina Batakis en pocos minutos va a comunicar que se va a avanzar en la segmentación de tarifas. Segmentación de tarifas que fue lo que provocó la salida del ministro anterior. El ministro más importante del gabinete y al que más confianza le delegó el presidente. ¿En qué condiciones se puede generar credibilidad por parte de Batakis si lo que acaba de producir el hecho político más relevante de las últimas semanas es precisamente que el propio gobierno le obstaculizaba, el propio gobierno, los funcionarios que responden a la vicepresidenta, le obstaculizaban a Guzmán la segmentación de tarifas. Muy difícil. Tengo mis sombríos pronósticos para lo que pueda ocurrir después de los anuncios. Te mando un abrazo, Lucas. Gracias por ayudarnos a pensar. No, no, por favor, Pablo, un abrazo grande. Lucas Romero, director de Sinopsis. Pablo Rossi está en Radio Rivadavia AM630.